Desde el aeropuerto El Mundo Carvajal, de la ciudad de Macas, vía aérea, se realizó el envío de los kits electorales a los recintos de difícil acceso del cantón Taisha y Guamboya. Los kits contienen las papeletas de presidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos, así expresó Mauricio Ledesma. Los kits electorales ya se encuentran completos en Morona, Santiago. Nosotros estamos ya trasladando los kits completos, quiere decir, presidentes, vicepresidentes, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales y parlamentarios. Y en este momento nos encontramos aquí en el aeropuerto de Macas para transportar los kits a los cantones de Taisha y Guamboya. En el cantón de Taisha son 36 recintos de difícil acceso, son 11 recintos terrestres y son un recinto aéreo de Guamboya. Un total de 48 recintos, los kits de 48 recintos que serán transportados del día de hoy en un vuelo desde Macas hacia Taisha y posteriormente desde Taisha se trasladarán a los recintos de difícil acceso en helicóptero. El despliegue de los kits electorales está custodiado por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y un delegado del Consejo Nacional Electoral. El despliegue de los kits electorales siempre está custodiado por Fuerzas Armadas. En el despliegue a los recintos electorales está custodiado por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y un delegado del Consejo Nacional Electoral. A cada momento los kits están debidamente custodiados y es por eso que agradezco y felicito a las Fuerzas Armadas por todo ese sacrificio y ese contingente para poder resguardar desde el momento de la impresión, desde el momento del embalaje, incluso en el despliegue del mismo kit electoral, Fuerzas Armadas está custodiando estos paquetes electorales. Mauricio Ledesma dio a conocer que el silencio electoral da inicio el jueves 4 de febrero a las 12 de la noche. Sí, hasta el día jueves 4 de febrero a las 12 de la noche inicia ya el silencio electoral. Quiere decir que ningún candidato a partir del día viernes ya no podrá hacer, viernes, sábado y domingo no podrá hacer ningún proselitismo político. Recordarles a los candidatos, a las organizaciones políticas, a los militantes, adherentes y simpatizantes de los candidatos que no pueden realizar proselitismo político. Eso está penado, eso es una sanción grave electoral que puede ser incluso, puede ser una multa, puede ser la pérdida de derechos políticos y hasta la destitución del cargo en el caso de incumplimiento de esta normativa. Es por eso que los candidatos, las organizaciones políticas y sus militantes o simpatizantes no pueden hacer campaña electoral a partir del 5 de febrero. Recordó también que el único documento autorizado para poder realizar el sufragio el domingo 7 de febrero será únicamente la cédula o el pasaporte. Solamente la cédula o el pasaporte o un documento de cancillería que puede dar fe de la ciudadanía de cada uno de los ecuatorianos en el caso de las zonas extranjeras. Ahora, en Morona, en el país, solamente la cédula o el pasaporte son documentos permitidos para que puedan realizar su sufragio. Los kits electorales cuentan con sus respectivos equipos de bioseguridad para los integrantes de la Junta Receptora del Voto. También en los kits están los kits de bioseguridad para los miembros de la Junta Receptora del Voto. Quiere decir que están mascarillas, están visores y están paños de alcohol para la desinfección del recinto electoral. José Luis Jaya, expresa Temorona Santiago.